Hola que tal Damaro Televidente, esto es TV Damaro y vamos a grabar esto que es Assassin's Creed Syndicate, ya es segundo video, es un dicho de sirvida, más bien segundo capítulo y vamos a hacer una guerra de bandas, ya casi conquistamos todo el territorio, me salté toda esa parte porque en realidad eran como misiones un poquito de relleno y no sentí que fuera necesario para entender la trama, entonces vamos a continuar con esto. No se que sigue pero es como para terminar todo el trabajo que ya empezamos y ya que la región sea de nuestra banda, de nuestra banda los Rooks. Lo único que se interpone entre ustedes y Whitechapel es quien controla el distrito, Keylock quiere que resuelvan una demanda de territorio en una lucha de bandas, el pierde, vengan, seguro que ustedes le darán un mejor uso que yo. ¿Qué es esto Greenlee? ¿Ya es Navidad? Sí güey. Junten a sus aliados. Neta es un mamón, pero la neta me cae muy bien, da mucha risa toda la idea, es que dice. Subir de nivel te permite equipar mejores armas, accesorios y atuendos, oprime ese botoncito que es como el Start para abrir el menú inventario, desde ahí podrás comprar y equiparte. Puedes mejorar el equipo para aumentar sus estadísticas y hacer que alcance su mayor efectividad. Bueno, aquí como ven ya estuvimos haciendo, ya incluso mejoramos este, esta arma. Ya nadie se va a meter con nosotros. El señor Keylock accedió a sus condiciones y los espera en la estación de Whitechapel. Apostó su tren en el combate. Y no, no, esa no es buena idea, pero bueno. Bueno, gracias por el tren, no sabía que les caía tan bien. Vamos a esperar a que alguien se nos acerque. ¡Órale, pelea conmigo, nena! Bueno, eso fue muy rápido. Supongo que tú eres Keylock, ¿no? ¿Qué? ¿Te llevas mi tren? ¡Devuélveme mi tren! ¡No, no! ¡Es mi tren! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué se llevan mi tren? ¡Es mi tren ahora! Como ven ya estuvimos practicando un poquito el combate. Ya no estamos tan idiotas como hace rato. Más bien como en el video pasado. Lo malo es que no estoy viendo al güey este. Bueno, señor Keylock. Creo que es hora de que usted me entregue lo que acordamos. ¡Usted sabe muy bien que este tren es mío! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Líder de banda eliminado! Oye, ¿qué es eso? ¡Qué bonito está! Oye, pero qué bonito tren, la verdad. A mí de niño, desde niño, me gustan mucho los trenes. ¿Por qué han desincronizado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sepa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Para salvar al planeta de una erupción subsolar, Desmond activa el gran templo. Al hacerlo, bueno, todos sabemos que se murió. El asesino conocido como Connor ayuda al ejército continentán a ganar la revolución de las 13 colonias, 1782. Ese ya había salido. Vienen hasta... Hasta este Jacob está como de... No puede ser. ¿Qué chingos hago aquí? Ya, déjenme salir. Déjenme ver mi tren. Siento que se tarda mucho en cargar, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Sí? Ok. Creo que el juego nos acaba de trollear. ¿Ustedes están de acuerdo que ya habíamos ganado? Pero bueno, ¿qué más da? Una pelea más, una pelea menos. Todos menos la vamos a ganar. A ver si tan valiente sácamelos tú, güey. Es imposible que no hayas tendrido. ¡Dóndele la cabeza! ¡Cálmate, eh! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No, qué bueno! Porque ni siquiera lo disparaste. No te di chance. Me desespero un poco eso de que... Tengas que darle tantos golpes para matarlo. A ver, ya. ¡Otra vez! Líder de banda eliminada. A ver, ahora qué onda. A ver, vamos a hacernos así. A ver, aquí fue donde el juego nos hizo una broma. Yo creo que se enojó porque dijimos que cargaba lento. ¡Ajá! Quién sabe por qué nos mataron, pero bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Fueos! No, yo sí me uní a ti, este, Eevee. Corriendo. Él, él, él es muy listo. Se ve que es una persona inteligente. Además, le da mejor color verde. ¡Bienvenidos a los Rooks! Creo que a él le queda mejor... Ese momento en el que Ezio dijo... Voy a estar amigos. Voy a tirarme a las vías que poner en marcha a Berta por ese perro rastrero. ¿Qué es lo que ha dejado el puesto? ¡Miren eso! ¿Quiénes son estos muchachitos tan estirados? Soy Ibi Fry. Y este es mi hermano Jacob Fry. Encantada. Soy Agnes McBean. Un placer. Creía que iban a ascenderme. Supongo que ya no tengo trabajo. Trabaja para nosotros. ¡Ja! ¡Claro! Solo me pagaban con las obras. ¿Lo podrían mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta. ¡Ja! No seas manchada, güey. Entonces les presento a Agnes y a Berta. Mujer y locomotora a su servicio. Estaré en el siguiente mago. Una guarida en movimiento. Es una idea excelente. ¡Ay! ¿Va a ser mi guarida ese tren? Oye, qué padre. Ahora, me gustaría que nos entráramos en... Jacob. ¿Esto es serio? Oye, está muy chingona. Conozco a alguien que podría ayudar con eso. A ver, dime, niño. ¿Listo? A ver, habla con Agnes. Hola, Agnes. Ya sabes, en esta ciudad cualquier cantidad de dinero es bienvenida. Piensa en todo el bien que van a hacer esos ingresos. Sí. ¿Quieres recuperar Londres? Pues esta es tu oportunidad. Ese mapa te indica con quién tienes que hablar. Son viejos amigos, por decirlo así. Si les das unas monedas, puede que consigas impedir que tiremos... A ver... Infiltrado. Me imagino que esto es lo de las mejor. A ver... Mejorar. Mercado médico. Ahora puedes comprar medicina en las tiendas. Usa medicina durante el combate para recuperar salud rápidamente. A ver... Auge de los carruajes. Busca más de estos vehículos, por decirte, Londres. Está bien. Que pequeños rugs. Los niños son los mejores ladrones de Londres. Usa RB para interactuar con ellos y te darán mejores botines. Despachador. Más ligeros y más ágiles y más fiables. Los carros de bomberos llegarán a los distritos más pobres de Londres. La policía se hará de la vista gorda con algunos de tus asuntos ilegales. Este sabotaje de carruaje. Parece que el reprodero de los Blighter se fue de la ciudad. Los carruajes de los Blighter son menos resistentes. Ahora tu banda incluye al tipo observador. Compra carruajes para los rugs. Búscalos en las fieles de Londres. Y los rugs reciben entrenamiento de combate básico. Su nivel ahora será 5. Inversor de tabernas. La munición es más barata. Ok. No me alcanza para ese. Yo creo que el de los rugs. Esta va a ser la más inteligente. Las demás vamos a guardar para la onda de las armas. Sí. Oh, sí. Está muy cabrón el mapa. Secuencia 3. Libertad de prensa. Ok. Muy bien. Esos han sido nuestros premios. Y bueno, damar televidentes. Como ya nos salimos de la secuencia. Hasta aquí vamos a dejar este video. Y yo creo que de inmediato vamos a regresar. Muchas gracias.